Este es el décimo primer año que estamos por hacer el desentierro, así es que... Y primero estamos especulando por un poco el tiempo, pero no, se larga o se larga, digamos, porque así somos, somos atorrantes, digamos, de que se hace, se hace. Bueno, seguramente esperando ya hace bastante tiempo lo que significa esta fecha para poder realizar estos festejos de carnaval. Sí, ya, pero hace ya, hace un año, digamos, donde estamos esperando esta fiesta, digamos, que es nuestra, digamos, fiesta jujeña, jujeña, digamos, y bueno, esperando ya, la verdad que mucho ansioso, muchos nervios, muchas cosas, digamos, hay más por el tiempo y todas esas cosas, pero sí, estamos ahí a full. Y bueno, ahora ya tenemos estipulado, tenemos horario de lo que es ritual, largar a las 2 de la tarde, hacer la típica pasarela hasta el lugar donde está el escenario, y los grupos que van a estar, estamos contando con Escape 23, la auténtica norteña, Jesús Roja, y bueno, como todos los años nos viene acompañando César y su grupo Felicidad. Prácticamente es una marca registrada, ¿no?, que le esté. Y sí, la verdad que sí, porque la gente siempre nos pregunta, además, algunos ya saben que César está, digamos, es algo, como te dijo, la marca registrada de los atorrantes, digamos. La invitación para todos los palpaleños, para todos, juje, digamos, que se quiera acercar acá, acá a la calle Pan de Azúcar, frente a la Escuela Víctor Mercante, y bueno, las recomendaciones siempre, pedir que vengan y se diviertan y la disfruten, porque esto es para ellos, para nosotros y para ellos también, ¿no?, porque por algo lo hacemos al aire libre y de manera gratuita, digamos, que la pasen lindo y a festejada, digamos, como todos los años, el carnaval que es nuestro, repito, nuestro, nuestro, y como todos nosotros, los atorrantes, siempre tratando de marcar la diferencia, digamos. ¡Gracias!